Hay veces que uno se enamora de un producto Por lo contento que está con la compra, por las ganas de recomendarlo, su hermosa estética o su gran rendimiento Uno se ve casi obligado a hacer un video de este estilo Buena gente, bienvenidos a Ayux Hoy en día los precios de las GPUs gama media-alta las vuelven prácticamente inaccesibles Su mayor exponente a mi gusto, la 1070, o si le unos 27.000 pesos Podríamos decir que esta gráfica está a las puertas de la gama alta No estando pensada para correr 4K, pero sí para alcanzar los 144 FPS en 1080p En la otra vuelta le armamos una compu a mi hermano Y buscando justamente este componente, encontramos que podemos tener una gráfica tan potente como una 1070 Con un precio inferior a una 1060 Siendo ese el caso, ¿cómo esperan que no la recomiende? Compramos la VEA 56 por 14.800 pesos En un pack con una fuente de 700W que dejaba los dos componentes a unos 17.000 Creo que para entender por qué esta GPU es tan buena Es necesario antes hacer un análisis de las ofertas que hay en el mercado Esta se presenta como un componente gama alta De esa camada ideada para correr 1080p sin problemas Y 144Hz en la mayoría de títulos, pero no 4K Si analizamos su clara competencia, la 1070 Notamos que esta rinde de forma muy similar en juegos Aunque en papel la gráfica de AMD la supera Lo que acá ocurre es que las gráficas de Nvidia están mucho mejor optimizadas para juegos Motivo por el cual la pelea está enreinida Sin embargo, cuando vemos los precios entendemos el motivo de mi amor por este componente Mientras que la 1070 está, como les dije, entre 24 y 27 lucas La VEA está disponible por tan solo 15 En una página que estoy medio cansado de promocionar Pero cuyo nombre empieza con compra y termina con gamer Lo gracioso es que está por el mismo precio O incluso más barata que la 1060 Claramente inferior técnicamente hablando Yo creo que la VEA 56 es la gráfica ideal para nuestro país Está demasiado barata Casi que sentí pena cuando mi hermano se la compró Y el rendimiento que ofrece es una locura Es un estandarte de la lucha contra la inflación de precios de hardware Y una opción perfecta para todo aquel que quiera armarse una compu tremenda sin gastar demasiado Analicemos lo que a muchos acá les interesa Y es el rendimiento bruto de esta GPU Vamos a ver, según User Benchmark Los FPS que alcanzan algunos juegos Con todo Ultra y en 1080p Con un CPU que no haga Battleneck Para comprobar lo que les venía diciendo El CSGO nos corre unos 160 FPS Fortnite a 120 Puga a 100 GTA V a 80 Lola a 190 Overwatch a 130 Battlefield a 100 Y The Witcher 3 a 90 Estos resultados son promedios de varios benchmarks hechos por la comunidad Y pueden verlos junto al resto de componentes que se usaron en la página Mucha gente me anda preguntando por presupuestos gama media o económicos O que GPU comprar Y todas mis respuestas derivan en este componente Este video no está esponsoreado por nadie Sino que se trata de una recomendación sincera que les quería traer a ustedes Que están pasando por ese proceso tan doloroso De ver cuantas décadas te vas a endeudar para armar tu PC ¿Ustedes probaron esta gráfica? ¿Recomiendan algún producto similar? Muchísimas gracias por ver el video Los invito a irnos a nuestras redes Y unirse a nuestro Discord Para estar al tanto de lo que hacemos Y formar parte de la comunidad Yo soy Fran De Jux Y nos vemos en la próxima Un abrazo Chau Chau